hacia sus pagos por allí, en la Ruta Provincial 39. Ahí está Gisela Medina. Gisela, ¿cómo estás? Bueno, te tocó un buen día, hoy no hace frío, así que podés estar más o menos tranquila. No hay viento tampoco. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Depende, depende qué hayamos elegido. Hoy ETA nos acompañó con algo más bien de primavera. Y como hay viento en esta zona para los que circulan por Palazzo, estamos ahí. Sí. Un saludo para vos, Luis, para Karina, para todos los televidentes. Y sí, estamos acá en la Ruta 39, estamos con algunos de los vecinos que hicieron reclamos o que de alguna manera acompañan este reclamo del resto de la comunidad de la zona. En principio vamos a conversar con el vicepresidente de la asociación vecinal que se acercó de alguna manera para ser vocero. Pero esto significa que no es tu reclamo, sino que es el reclamo de la mayoría de las personas que viven acá y que circulan por la Ruta 39. Exactamente. Nos estamos haciendo eco de los reclamos de los vecinos. Básicamente el reclamo es por las altas velocidades que se generan en horarios nocturnos. Ya son bastantes los reclamos, así que bueno, nos estamos haciendo eco de eso. Él nos está diciendo altas velocidades en horarios nocturnos y en este preciso momento que estamos haciendo el móvil pasan a altísima velocidad las camionetas y los autos. Igual. Es que no es solamente a la noche, de día también se generan altas velocidades. Si ustedes ven los semáforos, los tramos son bastante largos y bueno, se presta para este tipo de situaciones. No solamente es el exceso de velocidad, sino que vemos, estamos acá cerca de un supermercado y la gente que sale del supermercado también comete infracción. ¿Ingresa a la ruta por la parte que quiere? Ingresan a la ruta, hay caminos lindantes que los usan para poder ingresar la ruta y es altamente peligrosa, obviamente. El reclamo básicamente es la necesidad de poder colocar el guardrail y este... ¿cómo se llama? Lomo de burro, como para que puedan reducir la velocidad los vecinos y los que transitan por esta ruta. De alguna manera entonces para aminorar la velocidad, nos decía este vecino, no estás solo, te acompañan también otra gente integrante de la Comisión Vecinal y también de vecinos, vamos a escuchar otras voces que tienen que ver con esto. ¿Hablamos de inseguridad también? Sí, últimamente hay bastante denuncia por robo, intentos de robo, así que le estamos pidiendo más que nada seguridad y todo el tema de lo que es el tema de tránsito, igual necesitamos un poco más de control. Más que nada acá en esta parte andan muchos chicos y por ahí un poco más de control le daría bien a todos. Cuando hacías referencia a la inseguridad, ¿ustedes se han organizado como vecinos? ¿Se han acercado a la comisaría o en algunas partes, en algunos barrios hacen, por ejemplo, alarma comunitaria? Sí, ella te puede explicar bien lo que tenía, pero sí, yo tenía el número, todo. Bueno, acá estamos con otra de las... Cristina es mi nombre. Bueno, nosotros en la parte, yo vivo en la parte de las 162 viviendas y nos unimos con dos manzanas de vecinos, pusimos alarmas comunitarias privadas, obviamente, juntamos plata, eso fue una forma. Nosotros también lo que estamos, como formo parte de la comisión vecinal, lo que estamos también pidiendo es en la parte del barrio adentro, como hay calles que se hicieron una sola manora, que es San Lorenzo, es impresionante, los mismos vecinos denuncian a otros vecinos porque pasan a altas velocidades y ya ha ocurrido que han pisado niños, es un montón de choques. Pasa que, bueno, necesitamos sí o sí una solución a eso, al tema de tránsito. Y también que arreglen las calles, tenemos calles que están destrozadas, es impresionante y están hechas las notas, pero bueno, o sea, todo lleva su tiempo y es lo que tratamos de explicarle a los vecinos siempre. Pero hay una parte que si ustedes después recorren el barrio, es al final, yendo para kilómetro 8, pasando el centro de salud, está imposible, imposible el asfalto, no se puede transitar por ese lugar. O sea, son varios los puntos a tener en cuenta, pero principalmente este exceso de velocidad que de alguna manera se ha controlado para evitar algún accidente. Sí, correcto, sí, sí, tal cual. Vos me decías, formás parte de la vecinal y también hay muchos chicos en el barrio, están organizando un homenaje para ellos. Sí, sí, correcto. El día ya está, va a ser el 26 de agosto, que es domingo, y vamos a hacer como ya hicimos hace dos años atrás, una kermés. Entonces invita a todos los chicos del barrio a pasar un domingo distinto, diferente, con juegos, sorteos, a pasar una tarde linda en la Unión Vecinales. ¿A partir de qué hora? De las 15 horas, de 15 a 18. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, estos eran los testimonios de algunos de los vecinos del barrio que también forman parte, algunos de la comisión vecinal principalmente, o la prioridad, como ellos nos decían, es el exceso de velocidad en horario nocturno, pero también, como veían, y en este momento nos está pasando durante el día, pasan camionetas a una velocidad excesiva. Imaginemos que son, en este momento, hay chicos que salieron de la escuela, que están regresando, hay otros que se van a hacer algunas actividades, hay mucha familia y muchos chicos. Y por otra parte, y ya cerrando, el tema de la invitación para el próximo 26 de agosto a los niños de la zona para el festejo del Día del Niño. Gisela, ya que estás allí en el lugar, ¿cuándo sacaron los lomos de burro que había allí? Porque había en dos sectores, frente al ingreso a la novena brigada y también, creo que a donde estás ahora ubicada, ahí había lomos de burro, ¿lo sacaron? ¿En qué momento? Ahora le consultamos a los vecinos. Acá me dice Luis desde el piso, ¿en qué momento sacaron los lomos de burro? Porque por lo que él recuerda, había lomos de burro en distintos lugares aquí en la zona. No tengo precisa la fecha, pero bueno, evidentemente ya no están y hacen falta. Esa es una necesidad básica. Estamos hablando de priorizar vidas, así que bueno, es imperioso que los vuelvan a colocar. Muchas gracias. De nada, muy amable. ¿Alguna otra consulta desde el piso? No, no, gracias. Acá me dicen hace rato. Lo que pasa es que hace mucho que no ando por el aeropuerto, entonces no paso por allí. Sí, no, recordemos que... Te hace falta algún viaje. Exactamente. Los lomos de burro estaban en la calle Juan José Paso, cuando no estaba habilitada todavía la ruta. No, no, estaban ahí en la ruta. Había uno, sí, yo lo digo, lo tengo patente, porque no estaban señalizados y me lo comí, salté con el auto, un metro por lo menos. Un mal recuerdo. Sí, acá nos dice Cristina que había en algún momento. Sí, sí, había, había, había. En el paso, está... Sí, 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 Cristina dice que están en Juan José Paso, que faltan pintarlos, pero en esa zona. Exactamente. En la otra zona, acá es cuando vos decís en la 39, que sería la principal, Luis, hace mucho tiempo que ya no están. Claro. Gracias, Gisela, hasta luego. Gracias. Bueno, hasta luego a ustedes. Gracias. Gracias.